¿Qué tal y gente? Bienvenidos a un nuevo video de I'm Music For All. El tema que les traigo hoy son portadas no tan buenas de álbumes de mi colección de música. Voy a comenzar con esta placa de tourniquet llamada Microscopic View of a Telescopic Ground. Una portada espantosa por demás, es decir, ya de por si el nombre es rebuscado, pero este, el bichejo este que sale aquí, esa lupa ahí, no hay una armonía de color, no hay una armonía de flujo visual, el concepto es, francamente, es bastante complicado, pero más allá de eso no tiene gracia, y el logotipo de tourniquet es así que en computadora, es decir, prácticamente parece un mal collage de principios de los noventas, entonces, bueno, esta portada para mí es espantosa. Sigo con esta atroz portada de Megadeth Cryptic Ridings, después de las grandiosas portadas de Megadeth como Peace Cells, como Rust in Peace, todavía el Countdown to Extinction, un concepto y diseño interesante, Just Anassia que tenía un portadón, bueno, llegamos a esto, y la siguiente portada del álbum Risk también, que es bastante malita, pero esta es patética, es decir, entiendo que el concepto es minimalista, simplificado para tratar de apelar como al éxito comercial que Dave Mustaine estaba, con el que está obsesionado de pegar hits en la radio y demás, pero es que esta portada, por más que la quieran justificar, hay otra versión que es esto, esto negro también, pero es lo mismo, es decir, una portada insípida a más no poder. Después de Risk viene la portada de The World Needs a Hero, más o menos, The System Has Failed, ya tiene una portada mejor sitio, ya volvemos con los conceptos un poco más políticos de Megadeth, pero esta portada simplemente va a Sofía. Yo creo que no hay nada más insípido que solamente tener el nombre de la banda en un fondo negro. El problema con Angélica es que, bueno, ¿quién se llama Angélica? Es decir, es un nombre que usualmente, en Latinoamérica por lo menos, es considerado femenino. Entonces, Dave, si no tienes nada que poner aquí, no queda más que poner el logo en una sábana negra ahí, insípida a más no poder. La portada que sigue del álbum Walking in Fate o Caminando en Feb, es un poquito más bonita porque tiene como un cielo, hay unas nubes, más aterrizado el concepto, pero esta portada es... Muchos artistas de Intensa Records hacían eso, ponían simplemente el nombre sobre un fondo negro, pero es que es insípido, es decir, deseando tener una mayor creatividad para poner algo diferente, hasta una foto de la banda como esta hubiera sido mejor, pero bueno, esta realmente es espantosa. Striper, Against the Law. Bueno, parece como que Striper siempre está en mis videos, pero bueno, es que ha sido mi banda favorita por casi tres décadas, entonces Dave, pues les he sacado de todo. Pero esta portada es... O sea, yo entiendo la idea, ¿verdad? Porque estaban contra la ley, pues tenían que ponerle como algo de elementos ahí legales o abogadiles, llamémosle, pero esta portada para mí es horrible, insípida. Todavía los miembros ahí con esos trajes de reos hacen como un poquito más de gracia, pero en sí ninguna de las dos, ni la azul ni naranjada. La naranjada, de hecho, es espantosa. O sea, tienen gracia. Por lo menos si uno ve esto en un anangel, o sea, y le quitas el nombre de la banda, no te va a hacer ninguna gracia. No llama la atención para nada, a menos de que seas abogado o juez. Pero fuera de ahí, esta portada para mí es de lo más insípido que Striper tiene. Striper ha sido también algo inconsistente con buenas portadas. Ya las últimas portadas, después de No More Hell To Pay, han sido portadas realmente fenomenales. Y en mi opinión, las mejores de su carrera. Sigo con Skylark y su álbum Fairy Tales. Este álbum, esta banda es de Italia, el power metal sinfónico, se les consideró por muchos años la competencia de Rhapsody, pero nunca han estado al mismo nivel de Rhapsody. Esta portada, a ver, los álbumes anteriores, Las Puertas Divinas, tenían unos portadones con pinturas de Luis Royo, famoso pintor. Pero esta es realmente patética. Es decir, yo soy muy fan de la cantante Kiara Letizia, a mí me encanta ella, la sigo en redes y tengo sus proyectos. Pero esta portada, así como en ese, también en computador, es que cuando quieres usar el recurso de la computadora solamente porque está de moda, sin realmente saber sacarle el provecho, no importa qué tanto poder de ordenador tengas, vas a hacer una porquería. Y esta es la mejor representación. Es decir, Fairy Tales es como decir cuentos, ¿no? Y entonces se podía haber hecho cualquier cosa de mejor tono fantástico que esta portada insípida y con ese efecto diluido, distorsionado de compu. Es una portada horrible. Todo el diseño en general de esto. Para mí lo único que vale es la foto de Kiara, que sí me gusta un montón. Pero esta portada es patética. Vamos con Agaloch y su álbum debut, Pale Folklore o Folklore Pálido. Bueno, yo súper fan de Agaloch, me encanta toda su carrera, es un bandón. Algunas de sus portadas, yo entiendo también lo que ellos tratan de transmitir, es como esa atmósfera chamanista de reflexión meditativa en sus portadas y recaban mucho de los elementos de su natal tierra, Oregon. Yo lo entiendo perfectamente, pero eso no significa que esto sea una buena idea de portada. Para empezar, el nombre de la banda Agaloch está en un color que prácticamente se pierde en el fondo maderoso. Entonces, es decir, aquí también el mismo error, es decir, una portada insípida. Usted está portada en una Na Kelly y no le va a despertar mayor interés. Y si uno no sabe que esta es la portada de este álbum, te das cuenta. Entonces, bueno, hay portada que... De verdad, lo siento mucho por Agaloch porque también Ashes Against the Green tiene una portada horrible también. La portada, de las portadas que más me ha gustado es la de... Se me olvidó el nombre. También The Mantle. Un conceptazo. Entonces, pero bueno, esta por lo menos portada horrible. Álbum debut de la banda King James. King James fue una super banda con baterista de Stripe, Robert Sweet, de Rex Carroll, en aquel entonces ya ex guitarrista de White Cross. Por alguna razón que no comprendo, King James se traduce como Rey Santiago. No entiendo por qué, pero bueno. King James es una versión de la Biblia también, de paso, versión King James, que es muy popular en Estados Unidos. Es decir, no hay nada más insípido que poner el nombre de tu banda en un pórtico. O sea, con adornos en oro y todo eso que tiene como reminiscencias egipcias, pero no hay nada de atmósfera egipcia ahí. Es realmente insípido. Y bueno, y la parte de atrás es igual. Bueno, en general, todo este arte, como los artes de Starsons, en todo caso, del sello de Starsons, insípidos, además, no podría estar portada. Es que no dice nada. O sea, a menos de que sepas que es King James, también no dice nada. Entonces, es una portada horrible. Y bueno, lastimosamente, tengo que criticar este álbum también, que es de mis álbumes favoritos de Heavy de todos los tiempos. Pero bueno, también entiendo lo que ellos querían transmitir. Algo simplificado, mucho más sencillo, haciendo pues alusión o tributo al álbum de Spinal Tap. Pero bueno, no hay nada más insípido, de nuevo, que poner el nombre de la banda o el logotipo de la banda sobre un fondo negro. Es decir, esta portada es de lo más insípido. Ya aquí es de paso, en mi opinión, es de donde Metallica empezó a hacer portadas insípidas, como ya sin ganas, como, no sé, podría ser toda una cátedra en cuanto a Metallica, pero bueno, esas portadas, por lo menos, yo las considero espantosas. Entonces, bueno, ¿qué piensan ustedes de esas portadas? Bueno, gente, ahí los tienen otro video curioso de portadas malitas y algunas pésimas de discos de mi colección de música. Me permito comentarles que este es el episodio número 10 de la temporada 1. Muchas gracias por haber estado conmigo en este video en mi canal en Music for All. Invitadísimos a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que se estén al tanto de cuando yo suba videos. Buenas notas, gente. Peace.